muy buenas chicos qué tal estáis bienvenidos a mi canal país de mlg en el vídeo de hoy se va a liar porque es un vídeo que a mí me encanta es un vídeo acuático no creo que haya parkour pero va a haber un montón de locura de salto al agua a ver deciros que llevo muchísimo tiempo sin saltar al agua y es el primero oficialmente el primero que vamos a saltar de altura por ahora estamos steve y yo pero qué pasa chavales neopreno neopreno y tú para pegarme planchazos si hace falta vamos a tirar de todo estamos ready loco la cosa chavales aunque yo llevo neopreno también lo tengo ahí en la mochila lo único que mi neopreno es de hace un par de años entonces nos va a quedar bueno y el suyo también el de steve también de hace un par de años era de mi madre pues imagínate y tu madre así creo no entonces nos va a costar un poquito de trabajo ponernoslo el neopreno no quita tanto dolor aunque parezca que sí es de los finos es un neopreno de verano entonces no te quita si caes de plancha no te quita el planchazo completamente así que bueno es un poco ruina la verdad que la playa me parece ahora mismo espectacular tiene unos colores que la verdad es que este vídeo lo íbamos a grabar justo ayer lo único que hacía un viento increíblemente fuerte y decidimos hacer parkour llevo varias semanas sin entrar parkour porque me duele la muñeca la tibia estoy haciendo un reposo fuerte y ayer entrené qué es lo que pasa que entrené tan fuerte que hoy tengo una agujeta que me quiero morir entonces a ver lo que hacemos también ya que él llevaba tiempo sin entrenar ya estamos muy reventadas así que se agradece que valoréis bueno iba a decir lo poco que hagamos pero vamos a intentar darle a la muerte aunque estemos reventados darle a muerte y ahora vamos a bajar que no me acuerdo yo aquí he estado yo aquí he estado pero estuve en 2014 o sea era un nene de 14 añitos tío bajado por ahí pero es que no lo recuerdo bien bueno este es que lo más complicado del vídeo de hoy el sitio está guapísimo pero llegar a él es bastante complicado sitio porque ahí te resbala tío yo tengo la muñeca fatal como me resbale y haga el acto reflejo de ponerla así otro quince no quiero más de quince tío 4 dios pero no ten cuidado que no ten cuidado con la muñeca dios hostia que él está bajando así con las manos tío te voy a tener que dar todo pero no voy a poder bajar así te cagaste ¿verdad? sí oh pero estas zapatillas me agarran mucho qué guapo tío chicos ya hemos llegado a deciros que la patata esto se llama en la patata y tiene ocho niveles el primero sería de ahí abajo segundo tercero esta es la tercera está la tercera cuarta sería la cuarta quinta sexta séptima y octava arriba del todo vamos a hacer un juego mira para ir calentando yo diría de saltar a la primera es una tontería obviamente pero podemos no sé tirarnos de la primera probar el agua ver cómo está la profundidad porque yo recuerdo que hace un montón de años en 2014 cuando vine yo tocaba o sea yo me tiraba de la tercera cuarta quinta que lo máximo que me tiré fue de la quinta y yo tocaba el fondo entonces lo que vamos a hacer es tirándome de la primera bucear un poco ver si hay algo peligroso porque imagina que me tiro de la sexta por ejemplo toco el fondo y me hago daño en el tobillo entonces eso no lo queremos para ser el primer día hay que asegurar pero puede estar entretenido hacer hacer las todas inmortales y luego ir viendo hasta dónde nos quedamos con los mortales bueno me voy a quitar la camiseta ldr pero deciros chicos que he sacado mi propia marca de camiseta a día de hoy no las tengo porque están saliendo pero cuando se suba este vídeo estarán disponible para comprarla así que si queréis apoyarme 100% tenéis el enlace ahí abajo para comprarla y tener esencia y por cierto hablando de esencia aquí viene un señor que se llamaba bien que no tengo bolsillo hermano tengo que guardar las cosas el día hoy son el derecho antes pero ayer entrenamos de una manera bestial desech 16 parece y seguía el cabrón bestial o sea en una grande grande de una agujeta las piernas que no te lo pueden ni querer pero yo todas las tengo todavía hermano y yo intenté hacer eso en tres días tres días antes que las tienes todavía la tengo todavía vale entonces a mí me ha costado bajar la patata hermano lo que es que si me va a tomar ya ya cuesta cuesta madre mía 2 me espera una semanita con agujetas tío que había hecho estamos aquí presentando la patata y vamos a jugar o sea vamos a intentar hacer he llegado a la base te vas a animar con nosotros ya de una vamos a darle bueno chicos yo me he echado ya crema santi también los tatuajes porque hay que cuidarse los tatuajes que va a pasar porque te pones ya el neopreno yo chavales ya os daré cuenta a lo largo de verano que yo he tocado agua fría y me pongo a tiritas y que me lo voy a poner ya pero por el frío no por el malo yo lo que voy a hacer es de la primera a la cuarta yo creo que no voy a tener neopreno ya luego si veo que me empieza a dar fresquito me lo pongo pero claro como mi neopreno es de verano tampoco me quita mucho el frío sabes ese si es más largo ya veréis con lo que le cuesta ponerse la a este a ver las piernas se me quedan más malas bien las piernas no hay problema las piernas no hay problema chavales que te pasan las piernas no sé que la mordió tu perro me hacía así hermano constitucional cabrón a ver el pecho ese se te ha ido todo para el pecho lo que me faltan las piernas lo tengo aquí y en el culo a la vida estoy sudando a mi colega no el pecho no le entra yo creo que ayer lo tiró un poco si no es que ayer se lo probó por la noche que pedazo crema ayer es verdad chico pues estamos en la primera en realidad es una tontería porque creo que serán unos tres metros lo que pasa es que si ves las rocas tío que paranoia se ve la roca un actime el dios pero tú que tienes calor ya verdad la primera mortal la primera mortal ya de una de una mi me salto del verano hace hace que no hago un fueron así hermano por lo menos tres años me toca a mí señores me toca a mí señores que se ha tocado flojo que si no ha tocado de flojo pero tocado pero siempre todo a ti tú siempre toca no lo entiendo que intenta quedarte como suspendido en el agua primo para no irte para el fondo estaba está bien comenta si tú eres team sangre o carne yo sangre sangre porque quien lo pilló lo pilló no que te ha rastado con algo no pasamos al siguiente nivel nivel 2 porque da igual pero nivel 2 pero me quiere decir que es lo de la sangre hermano pero ya que ha pasado ahí imagínate estoy ahí me lleno de chocolate sangre es anacardo y carne es plátano ahora mismo os veo con muchas interrogaciones saliendo de vuestras cabezas un puñado hermano lo que es 50 en mi cabeza y 2 en la del taizo estamos hablando de lo mismo nivel 2 dale de una chicos como la segunda realmente aumenta un metro y medio bueno en verdad un metro setenta como miro yo yo creo que lo suyo es hacerlas impar 1 3 5 7 y 8 como ya hemos hecho el primer hacemos 2 4 6 8 2 4 6 8 pero de las 6 a las 8 hay yo diría mejor impar y luego 7 8 para que no hermano hay un trabajo que prefieres elige el vadín par impar hermano yo que sea a mí me da igual verdad hoy que día estamos hermano lunes martes martes no mar par bro ya está 2 4 6 8 decidido empezamos a la cuarta ya chicos estamos en la cuarta y si hay diferencia de la primera a la cuarta vale fijaros fijaros que aquí brothers hay piedras ahí eh que se ven por encima de ellas no vale hay que tener cuidado tío es que esta no es una zona para mi venga te tiras tu Steve venga se tira el Steve ya a papela dios loco le has tirado a papela eh a papela has tocado no no ha tocado voy a mirar el fondo en verdad dios míralo porque a mi me raya yo siempre toco y si he tocado en la primera ostia ostia 3 metros poco eh lo fue con la mierda vámonos 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 joder chacho chacho hermano que guapo eso que te has quedado ahí todo estirado sabes que hermano has tocado ahora esta vez o no muy poquito ha vuelto a tocar señora este hombre toca siempre y esa peñita ahí wow lo que esta el agua esta el agua buenisimo con el neobreno joder es que cabrón hombre yo me reviento de frio ahí quiere que me tire checho que loco ha hecho dios esta fría eh esta muy fría loco dios con randy eh vámonos dios pero si ha entrado con las manos esta picado asi que fria vaya creo que le ha picado es que ha entrado con las manos asi avienta si tio asi uuuu hermano eso es el susto que lo hace en la octava y se revienta vamos a la sexta o que? vamos a la sexta hermanos pero tio no te han picado las manos mira el manotazo que le he pegado al agua hermano están rojas mira las mi dios le pego yo ese manotazo a un chaval lo hunde pero de una eh espero que nadie pille mas claro claro eh portarse bien con Madi eh chicos creo que me he estado un poco chico eh que nada que es cortado pero de verdad me estas chico de un niño de 5 años no bro es mi talla eh si? no te caben los musculo cabrón al quiño eso le esta grande hermano el quiño esto se tiene que pillar dos tallas menos dios viva al quiño eh joder si viva bro hermano me vas a ayudar por la espalda eh ahora pero vaya espalda tío una vez juntas la espalda luego se pega ahora me hace un culo tiii mira ah pero de si esta lo que pasa oh damn espera dios que poderoso hermano vale chicos nos hemos tirado ahora mismo de la cuarta nos toca la sexta que seria esa justo ahi la verdad que me parece una barbaridad pasar de la cuarta a la sexta tío no se estoy tocando tío es que llevo tocando desde la primera entonces esa es la movida si si he tocado ahora la primera vez de la cuarta si has tocado y he tocado nadie menos pues bro en la siguiente no hagas eso con los brazos porque es que en la siguiente es la sexta es que voy a entrar así soci y voy a ir pal fondo directo hermano si me hago así bro ya que si me peto las manos pero no toco fondo claro es que esa es la movida bro que yo no quiero a ver yo no me quiero reventar las manos pero tampoco me quiero reventar los pies yo creo que el truco tío es entrar agrupado y luego te abres ah si vale si si vamos a hacer eso venga vamos a hacer eso de uno a la mierda ha tocado es que no me gusta la patata tío en verdad la patata es un rollo yo creo que por eso tiene este nombre porque patata no tiene que ser muy bueno es una patata no es como vaya patata de sitio como algo despectivo como algo que no te gusta exactamente vaya patata de sitio fuera una papa frita hermano claro sería si fuese profundo se llamaría patata frita vamos a la patata frita a saltar tío vamos a la patata frita estaría guay a quien le toca tío hermano yo cuando me dijeron que esto se llama la patata sucio en plan decían chacho vamos a la patata no se que le digo al josé es que hermano que eso que es de la patata donde está hermano dice hermano tu sabes lo que un invernadero no por las patatas que crecen ahí dentro no es por eso pero hermano luego digo hermano pero si hay un sitio de rocas no cabrón me dice hermano tu no te rayes eso es la patata la patata ya está bueno yo lo voy a llamar patata porque un poco patata el sitio es como patata que las patatas están buenas pero fritas tío que lo sube sucio y puede dejar un comentario si os gustan este tipo de conversaciones para tener más claro si no esto no se pone y ya está pero nosotros somos así tío es nuestro día a día es lo que es ya está vamos a subir bro te toca a ti primero ¿no? que tal no venga a mí venga a mí está guapísimo tío se me desataron los cordones en el aire de la emoción mira que viste bro ya no me... te lo juro se me han... y tenía doble nudo eh se han desmayado bro de verdad y esto hermano lo tenía por aquí así todo arrugado loco yo creo que nunca había tocado aquí de todas las veces que he venido voy a tocar eso que tenés cuidado hostia pues... bueno estoy subiendo ya a la cuarta no a la cuarta no a la sexta ¿cuál es la sexta bro esta? esta es la sexta hermano menos mal que tenéis caloncillito hostia es que ves morir aquí eh ves la muerte bro ves la muerte desde aquí eh en 2014 no me... no me tiré de la quinta creo me tiré de la sexta puede ser porque me suena... me suena mucho esto osea estoy ahora igualándome a mi... yo de 14 añitos casi 10 años después aquí vibro wow estoy super rayado porque yo a todos 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 los sitios que voy me tiro me agrupo así entro al agua y yo no me abro hasta que yo pare osea si yo noto que estoy bajando todavía yo me quedo así pero no me abro porque me da la sensación de que si me abro me voy a sacar los brazos y me va a picar muchísimo entonces esa es mi paranoia que ahora yo tengo que tirarme impactar y abrirme rápido osea nada más notar el impacto abrirme eso me raya muchísimo que va que va haces perfecto esto se sale solo a ver si es que justo ahí hay menos profundidad o algo te dicen esta mirando de cara a la octava una más para arriba de donde estaba Dean caeríamos más o menos a esa altura y está comprobando tocas que dice bro lo mejor sería dejar en la sexta y empezar con los mortales yo veo más razonable dejadlo en la sexta porque al final es jugártela lo de saltar de una más y una más y posiblemente llegue un momento en el que ya nos hagamos daño así que veo mejor dejadlo en la sexta y empezad con los mortales con los ratillos a ver quién se tira más alto de mortal ¿te vas a tirar de ahí a mortal? hermano? hermano yo me tiro aquí de a mortal y lo que es me paso y me caigo de plancha y me tienen que llevar a ausencia hermano espérate ¿cuál es la sexta? ¿esta en la que estoy? no esa está ahí que miedo bajar hermano en verdad eh prefiero tirarme de aquí socio para no bajarme hasta ahí me he tirado he intentado nada más tocar hacer lo que he comentado antes abrirme pero es que he notado el fondo como esto he llegado al fondo así Dios que dices así te lo juro tío me ha rayado entonces no sé yo que creo lo más lógico pero pisa bien eh lo más sensato es comenzar con los mortales porque a lo mejor con los mortales nos quedamos también por la cuarta, la quinta a lo mejor hay algún planchazo pero no vamos a tocar fondo ¿sabes? y ya iremos a sitios mejores o sea sitios que no sean patatas que a mortal no vamos a tocar fondo dice no porque caeremos de plancha vamos a ir de plancha y así así nos tocamos tanto hay un tío que se tira de 10 metros una piscina de 20 centímetros bro bueno chavales si os molan los vídeos así de agua, de salto al agua hacedlo notar o sea con likes, comentarios porque vamos a ir a muchísimos más sitios mejores que no nos pongamos excusa de Dios que tocando el fondo tal vamos a ir a sitios mucho mejores que están más lejos pero no sé yo creo que podemos traer contenido bastante chévere aquí eh aquí en Almería hermano hay un puñado y medio de cala socio que puedes ir corriendo tirarte de 10 metros hermano locura ¿sabes? pues ya está pues ya está me tiro ¿no? es de ahí arriba eh Padín bueno si es que me ha dicho lo de la sentadilla profunda y ya te has rayado es que no hago sentadillas ¿sabes? encima todo vale vale cabrón me da miedo eh has tocado muy fuerte hermano he tocado en plan como si hago esto bro ah hostia hermano y si me tiro como en plan como como a puilla bro te imaginas bro no hay que tirarte fuerte hermano esto no es para jugar dale dale caña dale ahí de uno de uno dios dios las manos se las hace que frío cojones bueno chavales acabas de subir Padín y está reventado tío mira he tocado con un pie hermano pero lo que si he tocado con las manos he hecho sentadillas con un pie flow así ¿sabes? te lo juro guapísimo hermano tenía que estar grabado eh pues empezamos a mortales yo diría de seleccionar cada uno un mortal en plan yo voy a tirar por ejemplo todo el rato invertido ¿qué? y tú todo el rato front hermano yo no se hace invertido yo front también chavales de uno hermano de uno vale pues yo diría de empezar de la tercera ya ¿no? no pasa nada cambiamos cualquier mortal en verdad hay que dar una vuelta en el aire ostia va papi buenísima hermano ha entrado perfecto voy a hacerlo desde aquí hermano a ver que pasa ¿qué dices bro? si 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 voy a estar lejos eh cabrón a front o a size saltar de aquí a size yo creo que es muy loco es muy loco hermano lo veo muy loco tío yo veo muy loco tirarte de invertido hermano ¿sabes? que loco tío se ha pasado se ha pasado hermano no lo he visto o sea que aquí hay distancia para... dios tío que loco mira socio luego si veis la repetición me resbalo loco aquí justamente de este lado me resbalo que flipa si socio y entonces hermano para saltar lejos le meto como más fuerte ¿sabes? me paso de giro mano me he reviento los huevos sucio fuerte eh pero bueno estoy bien un guerrero tío hace por lo menos no lo tiré en enero en enero hice invertido tío así que no creo que me... ¿dónde cabrón? en una piscina en plan helado ¿sabes? hostia tío ¿en Finlandia o algo de eso? no en Málaga es este del vídeo hostia tío hostia tío pero... para quien estáis hostia Paco sin mirada bro sin mirada eh creo que me he tirado de la tercera eh es como que la posición de los pies no me mola nada ¿qué dices bro? ¿metido? ¿sí o no? ¿tos loco? claro cabrón fijaros si paso cerca bro nada tú alejalo un poquito y ya está está bien está bien hola 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 ¿qué pasa hermano? hostia me está dando para nada ya ¿tienes de pie o de la vez? ¿de pie nada más? a mortal hermano a invertido ¿de pie te lo hiciste? invertido tengo el tiro de cabeza ¿sí? ¿de cabeza? te tiras de cabeza yo de pie no me gusta ¿no? no hostia está muy cerca o sea ahí que tiene poca profundidad quiere decir ¿no? ¿no te da cosa? no tienes que picar no tienes que entrar de pico tienes que con el pecho pero hay poca profundidad que sí hay poca profundidad aquí hay tírate no pasa nada tí ¿qué te ha parecido a ti? está bien ¿estás bien no? ¿tú te vas a tirar? venga dale de una bro te grabo a ti también hostia te cuido que está un poco te tiras tú sin correr ¿no? yo sin correr wow chaval de cabeza chaval que limpa es de cabeza bro vamos hermano que guapo bro que bien te sale hermano olímpico chaval es que hay algo de estómago ahí eh ¿sí? hace mucho tiempo que no me he invertido y me he quedado corto tío ni para el colega que de cabeza supongo no ¿te resbalaste? no es que de resbala un poco ¿tú te animarías a aprender a que te enseñe este hombre a tirarte de cabeza? de cabeza me da un miedo tío ¿eh? hazlo una pequeña clase más o menos cuando tira ¿a ti te importa que te grabe tío? es que él hace vídeos para youtube por eso ¿te importa no? no 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 perfecto hermano hay una... hay una... si mira la mano así cuando tira, tira de cabeza así ¡Dios hermano! ¿qué vas a decir? un salmorejo no un salmorejo no eso un salmonete bro hazlo así tal cual con las manos de atrás hermano de primero ¿pero caes con la cabeza? te prendes poco a poco ¿sabes? ¿pero no pica la cara? con la cabeza que me metí yo no puedo ir con la cara jajajaja 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 ¿qué dices? pero si estáis al lado hombre hazlo tú santi venga hazlo tú venga hazlo tú y voy yo detrás de una también venga ya 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 dale 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 nos está enseñando a tirarnos de cabeza yo te juro jamás he hecho esto es fácil es fácil estir no me puede pasar mucho tampoco ¿no? para que no me pase lo de la espalda que hago con la pierna la del combo y luego la de estir un poquito no cuando... cuando... antes de que llegue al agua tiene que subir la pierna lo voy a hacer como me salga no con las manos atrás no mejor... ¿mejor manos atrás? no, no, con las manos así sueltas vale vale yo es que me estaba... tío hermano que mierda que medio cabrón puedes poner ahí de una ha pasado la espina por delante eso no hay que hacerlo ¿no? ¿qué tal la experiencia? he notado las piernas en mi cuello habla de la bolita sí va a tener que mandar... mandarla... whatsapp o algo sí ¿eh? después te mando el enlace del vídeo Dios es como una... un delfín yo me la bombeía eh a ver... voy a hacer un delfín yo bro me voy a tirar porque te has tirado tú qué miedo bro de una lado te imaginas que me tiro y me tiro la roca pero yo lo he pensado o sea da miedo de verdad ¿eh? da miedo lo que ha llegado muy abajo ¿pongo los puños así también? sí, sí va ¿qué? ¿qué me vas a hacer? ¡ohhh! de puta madre ¿eh? ya ya yo qué miedo me ha dado he puesto las piernas tío Lola esto de puta madre pero he puesto las piernas de manera para frenarme ¿sabes? nosotros aprendemos a saber qué hacemos matamos así las piernas con la cinta o algo ¡oh! ¡oh! bro ¿lo has visto? que has hecho de lado bro de lado hermano y lo ha caído de frente hermano me he tirado y si me ha venido esto aquí arriba a mí me ha pasado antes nos tiramos otra vez ¿eh? perfeccionamos esto que nos estoy enseñando yo quiero probar pero es que se me da muy mal ¿no? por eso hay que aprender bro lo estamos aprendiendo ahora ¿algún consejo para que no me pase lo de las piernas tío? yo lo echo de manera automática me da rollo tocar el fondo con las manos es mejor no tirarme para abajo sino un poquito así para con el pecho va va mejor con el pecho entonces mejor ¿no? ahora bien busca las piernas está bien mucho mejor tío está bien un poquito de plancha has caído muy... muy de plancha sí exactamente wow tú me has reventado las piernas tío porque me he tirado... mira está rojo tío está rojo tío como el anterior he dejado las piernas así atrás digo bueno voy a juntar las piernas pero se me ha olvidado ir inclinado y ello totalmente así y por eso me ha picado hasta el pecho o sea no llego a tener neoprene vaya bro te lo ha dicho el eh me lo ha dicho el me dice no llega a tener esto y mucho picor mano me ha molado tío al menos tenemos unos tips ya bastante chulos de como tirarme de cabeza bueno de una aquí sin tontería eh cabrón tú es que esto lo tienes mamadísimo yo llevo sin hacerlo 7 años sin hacer un doble atrás chaval y solo lo hice una vez bueno 7 años sin hacer un doble vaca ahora es el momento loco ahora es el momento wow me duelen muchísimo las piernas de verdad porque tengo heridas del otro día y he caído de plancha tío me duele muchísimo vaya vayas llaves voy a hacer el miedo a entrar de pecho primo entré de pecho cabrón dios hay que girar hay que girar fuerte cabrón vámonos vámonos estoy que me repala Paco de una de una de una hermano que miedo da dios que casi se pasa y todo su jugado mi colega mi colega pro film maker mirar como se sube uno aqui rappelando loco wow tío me echo daño ¿sabe donde? donde donde y la muñeca hermano que dice? Al cogerme, tío. Hostia, te ha cogido todo fuerte, ¿no? Me he cogido todo fuerte. Digo, hostia, la muñeca, hermano. Mi colega, es que hasta se coge fuerte. Es que está fuerte hasta para cogerse. Dale ahí. ¿Entra muy mal? Eso es... Yo digo que ha entrado justo, justo al tope, hermano. O sea, me pasa un poco el mareo, hoy. La sensación de decir... Ahí viene el segundo. Vale, chicos, Steve lo va a repetir porque... Steve no se rinde, hermanos. Tío, aquí uno se la pega, pero repite, chavales. Vámonos. Agrúpate a tope, bro. Sí, no, ya le voy a dar fuerte. Fuertemente. Yo creo que esto ha sido peor, bro. ¿Es que me ha abierto o qué? Ha girado lente y te ha abierto. Se ha abierto. Con una pegatina, hermano. Te ayudo, bro. Hay una cantidad de mierda ahí ahora mismo que te salte. Hostia, hermano. Qué asqueroso. Yo no sé qué mierda me ha pasado, tío. Yo le he dado mucho más fuerte, ¿sabes? Hermano, ¿sabes? Sí, verdad. En vez de así, más abierto. ¿Qué haces? ¿Le vas a dar? Sí, tío, estoy rayado. Yo estoy ya retirado, bro. Espero que le des Steve con todo tu power y que lo hagas bien, tío. Eh, eh, Balín, ¿qué haces? Lo vas a hacer de padre, hermano. Hazme caso. No, no vamos a comer eso. Si lo hace bien. Pequeña, hermano, pero se come entera, hermano. Pero si lo hace bien, ¿nos la comemos? Sí, sí, sí. La abrimos y nos la comemos, pero la abrimos a fuerza, hermano. ¿A fuerza? ¿De quién estamos fuertes? No tenemos nada para abrirla. Esto ha sido fuera de cámara, pero nos pregunta Balín, ¿tenéis una navaja? Y Steve y yo en plan, ¿no? No. Y me dicen, pues a puñetazo de nosotros. ¿En qué te vas a pelear? En la sandía, hermano. ¡Vamos, vamos, vamos! Es así. ¡Eso sí! ¡Ahora sí! Es así. Ahora nos comemos la sandía, por el honor. Pártela, pártela. Espérate, a ver cómo se partía, hermano. Así, espérate. Así en brazas. ¿Qué va, hermano? Inténtalo tú, hermano. La van a flipar, ¿eh? Está durísima, hija. Espérate. Dios, flipa, ¿eh? Esto es el reto de hoy, hermano. ¡Ay, que se me sale la muñeca, tú! Uy, 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 cuidado, hermano. Te aprieto yo. Ah, me he reventado la muñeca, ¿eh? Voy a partir la costilla, hermano. ¡Aprieta, aprieta! ¡Apriétela, hijo de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, shake natural, bro! ¡Ay, apretando! ¡Ah, no, cabezazo, ya está! ¿A cabezazo, hermano? No, me caso. Yo creo que eso es tan chico que no se puede. No, a cabezazo se puede, bro. No, no, ni de broma. Escúchame. ¡Ah! Tío, queda poco, ha crujido por dentro. A ver, a ver. Hermano, pero que no se caiga al suelo. Vamos a intentar comernos la suela. Claro, claro. No tengo tantas agujetas que me duele. No puedo. ¿En serio? A mi también me duele, hermano. Tengo muchas agujetas, bro. Pero apriétate las piernas, bloco. Es que me duele mucho la agujeta, tío. ¡Joder! La sandía puede con nosotros, ¿no? No, no, a cabezazo, a cabezazo. Hermano, pero a cabezazo tú, hermano. Ah, sí. Mira, de uno, mira. ¿Qué dices, bro? Sí, sí, mira. Hermano, que no... ¡Hostia, jura! ¡Eh, eh, 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 eh! Ya está, ya está. Me estoy mareando. Que la ha abierto, que la ha abierto. Hermano, mira, mira. Apriétalo, apriétalo un poco. Mira. Toma ahí mi colega, partió la sandía. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya está, ya está! Ahora, abre la cordón. ¡Joder! Vaya video algo se llevó su huevo. Me mareaba. Eh, pero no ha abierto, hermano. Hermano, grandísimo, hermano. Chicos, hasta aquí. Mira, mira. Los goterones, tío. Hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayáis gozado. Me han enseñado a tirarme de cabeza. Ha sido un poco fail. Pero nos vemos en el próximo video. Espero que os suscribáis, que compartáis y toda esa vaina. ¡Hasta luego!